ungidos con aceite bienvenidos para la homilía de septiembre 13 del 2023 tomada de marcos capítulo 6 versículo 17 y siguiente versículos 7 y siguientes llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos y ellos fueron y sacaron muchos demonios y ungieron a muchos con aceite que estaban enfermos y los sanaron hoy quiero hablar de esta sanación nos cuesta tanto trabajo yo hablo quizá por mi cuenta pero entiendo que hay muchos también sacerdotes aún ortodoxos a los que les cuesta trabajo imponer las manos y ungir con aceite a los que les cuesta trabajo creer que dios verdaderamente va a sanar a través de nuestras manos mis manos son las manos de un pecador porque yo soy un pecador pero dios me ha sacado del mundo para transformarme del pecado y hacerme un ministro un administrador de sus misterios ayer solamente escuchábamos como en el lugar en galilea donde era el pueblo de jesús el señor no podía hacer milagros por la falta de confianza la incredulidad de la gente si nosotros hermanos no al menos le rogamos a dios señor creo aumenta mi fe nosotros mismos seremos estorbo seremos impedimento para que dios sane a sus hijos es bueno que confiemos en dios que escuchemos el evangelio y si alguno de nosotros ha sido tan atrevido como lo he sido yo de prestarme para ser ordenado sacerdote prestémonos también para que dios haga aquello que él quiere hacer con confianza que nuestro corazón no haya duda porque la fuerza de dios es infinita y él puede hacer precisamente santos aún aquellos que como yo somos pecadores nos puede sanar dios les bendiga bruc la fuerza de diosassina bueno nos puede sanar en el social bueno eso vemos